Dejame, no me agobies ¿Cómo que no te agobies? Te agobies y me da la gana ¡Aaah! ¿Ves? Es que hay ese idioma Muy buenas robicholas Y bienvenidos a un nuevo Vídeo de Revlox en el canal Con... ¿Quién eres tú? ¡Ali! Soy la Robomel ¡Oh! A ver, echate un giro, echate un giro ¡Oh! ¡Oh! ¿Y este cambio? ¡A que molo! ¿Cuándo lo has hecho? Le hice el otro día Tienen ahí un vídeo abajo en la descripción ¡Ah! ¿Has hecho un vídeo de eso? ¡Ay! ¡Son pelotitas de Nyan Cat! ¡Me encantan! ¡Son pelotitas! Y estos son malos Sí, pero esta es de Nyan Cat Y si esta mata a Nyan Cat A ver, a ver ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! Bueno chicos, estamos en... vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar con Nyan Cat Vamos a hacer Nyan Cat en Roblox, ¿no? Sí ¡Oh! Ya soy Nyan Cat en Roblox, mira ¡Eres tonto, Roblox! ¡Ja, ja, ja! ¡A que doy el pego, tío! ¡No das el pego! ¡Oye, no hemos pedido likes! Quiero que lleguemos aquí a 1000 likes Y que si son nuevos en el canal se suscriban Ajá O a lo mejor están viendo los vídeos todos los días y no están suscritos Ajá, pues que se suscriban también, ¿no? Así que que le den al botón de suscribirse Y no se van a perder nada de nada No se para que tengo los auriculares puestos y esto no tiene música No tiene música Bueno, que te estoy esperando ya Ah, voy Dale Voy ¿Dónde estás? Bueno, vamos a probar varios juegos de Nyan Cat Este... Varios no, dos Dos es varios Uno no es varios Pero... ¿Cuántos es varios? ¿A partir de cuánto? A ver, ya estoy Espera, espera, espera ¡Ah! Otra lado de mí Eso es lo que iba a hacer, pero es que yo ya estaba en uno y tú te has puesto en ese Oye, como mola, ¿no? Mola, mola, espérate, espérate ¡Eh, mola un montón! Voy, 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 voy Tito que estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Voy, ¿eh? Voy, 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 voy Ah, que nos podemos subir en el tren Síiii Ay, como mola Venga, tenemos que llegar a las nubes Venga Dale Ay, qué miedo Ay, 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 cuídate, 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 cuídate Oh, vamos, vamos, ahhh ¡Salta! ¡Ah! ¡No he llegado! ¡No he llegado! He saltado antes Vale, me suicido, ¿eh? Me suicido ¡O esperar en las nubes! ¡Ahhhh! No, hombre Si te pongo en las nubes no veo yo nada Venga, vamos otra vez Realmente yo no lo sabía No, he ido para allá Vale, yo ahora me pongo atrás He ido para allá y he dicho Anda, pero si hay otro sitio para sentarse Venga, va, va Oye, ¿os gusta Nyan Cat? A mí me encanta Puedes subir por ahí Ah, pensé que decías en el Nyan Cat Vale, vale, vale ¿Os gusta Nyan Cat a vosotros, chicos? Ponenlo en un comentario Decinos, sí, nos gusta Nyan Cat O no, no nos gusta Nyan Cat ¿Os gusta Mel? No, no nos gusta Mel Eh, dale Le doy, venga, tres, ¿estás agarrada? Sí Pero agarra tres, tienes las manos en el aire Te voy agarrar ¿Agarra en dónde? En muchos sitios Vale, tres, dos, tres ¡Oye! ¡Vamos! Uy, este va peor Sí, vale, no, 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 salta No, no No Hay lo mejor antes, tío Conduce tú, conduce tú ¿O quieres que hagamos por separado? Eh, venga, vamos a hacer una por separado Venga, va, otra por separado Y la siguiente ya conduces tú Porque es realmente la que mejor lo has hecho Es que yo conduzco súper bien, chaval Conduces Nyan Cat Oye, que parece fácil esto, eh No, 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 no es fácil No es fácil, no es fácil, no es fácil Vale, por aquí, ahí está Que a lo mejor estáis pensando Vaya par de paletos Eh, bueno, sí, la verdad que sí A ver A ver, espera, eh Te espero, te espero, te espero Y tú haces la cuenta atrás, si quieres Vale Venga Tres Tengo una, tengo una Tengo aquí un polizón Uno, vamos Vamos Tengo, llevo gente, eh Vale Ahí, 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 ahí Ahí va bien, ahí, ahí, ahí Ahí va bien, ahí, ahí Ahí va bien, ahí, ahí Tío, es muy difícil Tío, yo lo he conseguido, eh Bueno, claro Lo que he conseguido Me he suicidado por ti, eh A ver Soy buena gente, eh Vamos juntos Se nos ha petado esto Está lleno de gente Vámonos juntos, vámonos juntos Vámonos juntos Vamos a poner ¿Conduces tú ahora? Conduzco yo Vale, 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 vale Y pega el salto bien A ver, elige tú Vale, voy para allá Estoy yendo, eh Corre, que si no se me... Ya lo veo, ya A ver, a ver No, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Estamos solos Estamos solos No, 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 no 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 Uno Ya, ya está Vamos, eh A ver ¿Ves? Va bien, va bien, va bien No va tan bien Ojo Salta ¡Ah! Tío, no lo conseguimos ¿Qué está pasando? Nunca quedas en el arco iris ¿Yo sí? Sí, no, está la única vez que lo he caído Todas las demás sí que quedan en el arco iris ¿Otro intento? Venga, ya, eh Y ya Yo he llegado, que conste No Sí, he llegado, pero por ti me he suicidado ¿Quieres conducir tú ahora? Venga, va, conduzco yo Vale, ¿estás lista? Sí ¡Vamos! Va bien, va bien, va bien, va bien Ay, he saltado muy pronto ¡No! Y yo no sé por qué no he dado vuelta Ahí va la leche Bueno, lo vamos a otro entonces ya O sea, vámonos a Vamos al otro, al otro juego que teníamos Mira, estoy subiendo el arco iris No, no puedes ir por ahí ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo ir por aquí? Pues porque lo vi es por aquí Vale, bueno, estamos en una vellanía en cat O bueno, de arco iris O vellanos a ver el qué Cuidado, eh Vellanía en cat ¿Eh? ¿Cómo es el fondo? ¿Cómo es el fondo? ¡Ay! ¡Ah, es verdad! Son los... Es de Nyan Cat Y mira, echa para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¿Ves? ¡Ah! Vale, ok Es de Nyan Cat No es de arco iris Es de Nyan Cat, chaval Vale, perdona, eh Ay, cambia, mira, mira, mira Esto no lo había visto yo Van cambiando las picecitas del suelo Muy bien ¿Vas a ser capaz de pasarte este... No, ¿verdad? Mel, para los hobbies es buenísima Eh, ojito, eh Es de bestos, de... ¡Ojito, por qué! ¡Ah! ¡Me he quemado! ¿Qué decías, Kari? ¿Puedo pagar? ¿Por qué? ¿Puedes qué? ¿Pagar? Ah, no, creo que no puedes pagar Creo que no hay para pasarte el nivel, Kari ¿En serio o no? Creo que no, creo que no, creo que no Míralos ¿Pero tú has llegado ya? No, todavía no Voy para allá Mira, esto es lo mismo pero sin las cosas estas que te muerden en el culito Me lo puedes pasar ¡Au! ¿Que te lo pase? Sí Vale, pues juega con mi personaje entonces Ven, me lo voy a pasar Kari Soy tú Soy Mel Y yo soy tú Ahora soy Mel Esto de que levites me pone un poco nerviosa Ah que sí, ah que está guay Y tienes el ratón que va a dos por hora La sensibilidad está bajita, sí Es gracioso como levitas ¿Cómo evito el qué? Eres tú quien me va a pillar Tienes un noob haciendo... ¿Tú eres la noob dices? No, en la cabeza tienes un noob Ah, es para recordar, me recuerda a ti ¡Toma chaval, he llegado! No me ha sido lo que te he dicho Que sí, que te recuerda a mí Sí, que llevo el noob para que me recuerde a ti ¡Ay aquí por encima de los Nian Cat! Creo, no sé Igual no Ah, sí Sí, sí, hay que ir por encima de los Nian Cat Oye, a ver ¿Por qué me he hecho esto? Eh, es que están bug, están bug los niveles La, 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 la La, 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 la Bueno, te tiras al aire y parece como Oh, Dios, oh, Dios Kari Que no, mira dónde me ha puesto Que no, que no, que estás en el mismo Que estás bugueada, estás bugueada Realmente estás en el mismo team ¡Son muy tiernos los Nian Cat! Anda, venga, déjame a mí Que ya, ya te he adelantado Oh Ya te adelantes Ahora sí, mira ¿Ves? Ahora sí, te lo he dicho Ya verás como ahora lo hago todo bien Verás, verás Kari, me vas ganando Vas más avanzada que yo A ver, que he tenido un problema mental Mental, sí, muchos tienes ¡Uh! Mira que tiernos son los Nian Cat ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Yuh! 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 Déjame, no me agobies ¿Cómo que no te agobies? Te agobies y me da la gana ¡Ah! ¿Ves? Es que hay ese idioma ¡Ah! Nos hemos muerto a los dos ¡No, joder! ¡Nos has matado tú, imbécil! Tío, pero que está super bug Estoy en el final otra vez Pero... Ah, espérate ¿Puedo llevarme? ¡Uh! ¿Un momento? Igual no está bug Y es un... No, pero no me deja Pillarme las formas ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, me deja Me quiere convertir en Nian Cat Pero no me deja ¡Ah! Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Es suicidarte Es que realmente Ese no es el nivel Te llevas sin querer A veces a la meta ¿Ves? Otra vez me ha llevado a la meta Pero ¿por qué me llevas a la meta, tío? Y ni siquiera me deja Transformarme en Nian Cat ¡Juego de caca! ¡Está super bug! Pero o sea Yo aquí he llegado a la meta Y ahora que no Eh... ¿Has pisado un checkpoint? Es que ese no es ¡Ah! ¿Que ya te lo has pasado? Sí, ahora no sé ¿Qué te pasa? Eh... Es que no sé ¿Por qué estoy aquí, tío? Tío, de verdad Que está... Está fatal ¡Ah! Pero fatal, fatal Este juego A ver, estoy en el Blue Team En el... En el Bright Blue Team Y tú estás en el Red Tú te has ido para atrás ¿No? No ¿Has avanzado? Vale, a ver A ver si me paso esto Déjame pasarme Un segundo ¿Vale? Por favor Juego Funciona ¿Vale? Funciona Un momentito Un momentito Un momentito Ahora tengo que ir por los botes Por encima de los botes ¿Por dónde sirve? ¿Puede ser? Sí ¿Cómo que puedo...? Yo he hecho checkpoint ¿Vale? ¿Y ahora qué? Estoy en el Red Eh... Ah, ¿y ahora qué? ¿Eh? Ya, tío Es que estábamos yendo al revés Hemos pasado... Hemos pasado del Blue al Red Pero, pero, pero... ¿Y este juego? ¿Te has dado cuenta? Que realmente Fíjate Yo estaba en el Blue Y hemos pasado al Red O sea, ¿estabamos yendo al revés? No entiendo nada ¿Está el juego al revés? Me... A ver, momento Me cachice la mano Cari, que había que ir Que había que ir Por donde yo te he dicho Había que ir Por el... Por el aquí arriba ¿Por el arco iris? Por el arco iris Había que ir por el arco iris ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ves? Y en el arco iris hay un checkpoint Ahí está Estoy en la última pantalla Que no, que no es el final Que no lo entiendo Tío ¡Dios! ¡Qué ida de olla de juego! ¿Qué hacemos? No tiene sentido este juego, tío Yo voy por aquí Ya está Ya estoy en el último nivel Y voy a ir hacia atrás No sé muy bien por qué Pero bueno Quiero llegar a la meta ¿Cómo se accede a la meta? Me he quedado sin pies Eh, ostras Esta cara ya está mal hecha Mira Mira Claro, está así a posta, tío Que es un obi Ah, vale Ok, eh, perdona Madre mía Qué mareo aquí, eh Como me caiga verás, eh Ya verás la gracia Ya verás la gracia como me caiga ¡Eh, llegué! Vale ¿Ves? Y ahora... No, no, no Esto está fatal Ha pasado del último team A uno que está allí en mitad ¿Ves? Que no es por ahí Que sí es por aquí Pero... Por ahí en los comentarios Por dónde creéis que es Que no, que no Que es que está super bug, tío De hecho, este chico no funciona Este checkpoint no funciona, tío Qué triste Por aquí Por aquí A ver si puedo hacer este checkpoint Este sí funciona Vale Mira Ya estoy llegando al final Ya lo veo Rolf ¡Lol! Eso era un poquito difícil Yo me estoy suicidando continuamente A ver si llego a la... Yo me he suicidado Pero no me... ¡Y he llegado a la meta! ¡Uh! Toma, toma No, quiero llegar contigo Hazme TP, Kari TP, Rami 23 Hazme TP Kari ¡Holi! ¡Ey! Ven para acá No eres capaz de llegar hasta aquí No te deja el juego Pues bueno, chicos Lo vamos a sacar aquí Espero que os haya gustado Mucho este hobby loco Porque realmente no tiene ningún puñetero sentido Yo me lo he pasado Pero realmente... Se suicida Yo me lo he pasado Pero los niveles valen plan random No, no, no tiene ningún puñetero sentido Así que chicos Espero que os haya gustado Que dejéis muchos me gusta Para más videos de todos juntos Melesita y yo juntitos Aquí en el canal Recordad que suscribiros Para no perderos ningún video más Y que ahora aparecerán dos videos Para seguir viendo videos del canal ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete, Kari! ¡Adiós! ¡Mira por estar juntos! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Ni en la muerte! ¡Ni en la muerte!